El pueblo dominicano va a ganar, las aguas están cogiendo su nivel, el partido se va, aún no lo quieran algunos malos consejeros, las aguas volverán a su nivel y el presidente, los dos líderes del partido tendrán que llegar a un entendimiento y las cosas volverán a su nivel. No quiero hacer ningún comentario, ni dejarme llevar de la pasión, porque no es momento de ofensa.